A sala 4 de agosto de 2016, estando reunidas a Joao Olmo, Ricardo Antón y Chelu Balboa para trabajar las bases de la investigación tecnologías blandas, tecnoblandas. Lo que os vamos a presentar ahora es el esquema de la investigación. Esta primera parte es la que representa desde dónde investigamos. Una parte es desde las prácticas artísticas y otra parte es desde las ciencias sociales, que son dos sillas que no están separadas sino que están juntas y se cogen de la mano, se entremelizan sus conocimientos y están situadas sobre un suelo, un marco, que también lo hemos separado como en dos partes en las que tienen unas patas, dos patas en cada lado, por una parte sería más lo que tiene que ver con la producción de conocimientos del ámbito tecnocientífico y por otra todo lo que sale más de otro tipo de agentes sociales que también alimentan de ese conocimiento. En esta colchoneta azul representamos un poco el cuerpo teórico de la investigación, en base primero a ese conjunto de técnicas que nos sirven, que tienen que ver con cómo nos relacionamos, tecnologías del comportamiento, tecnologías de la organización, tecnologías de la producción y tecnologías de la comunicación. Realmente lo que queremos hacer con la investigación, lo que hace la investigación es diseccionar, investigar, analizar, en definitiva entender cómo funcionan las tecnologías blandas en nosotros, en el mundo en el que vivimos. Los objetivos últimos serían, por un lado, crear o permitir un uso más consciente de las tecnologías blandas que permitan el empoderamiento de la ciudadanía en su uso y luego articular también el uso de lo soft y de lo hard en el concepto de lo trans. Para ello estamos implicadas en una serie de agentes que seríamos la comunidad implicada en lo que es el desarrollo de este cuerpo teórico. En esta parte concretaríamos esa parte teórica y lo haríamos también con una comunidad con la que nos acompañaríamos. Y primeramente una serie de materiales discursivos, textuales, conceptogravas, una ontología, un glosario, que nos ayude a visualizar esos conceptos más verbales. Luego tendríamos un kit en el que estarían recogidas técnicas, procesos, métodos, de una manera más enunciada, a modo de código fuente, de instrucciones, y que servirían para que cualquiera pueda coger esos conocimientos y aplicarlos a diferentes ámbitos. En la mecedora tendríamos más esas concreciones visuales, formatos explicativos, exploratorios, que de alguna manera hacen una traducción, pero más allá de una mera traducción literal, sino que amplían los conceptos del marco teórico, y habría unos materiales que serían más como sin un contexto dado, y otros que sí estarían dentro de un contexto, por eso la doble ser de la mecedora, y esos que estén más como en un contexto, pues aquí estarían de una manera como enumerados, pues desde proyectos que tienen que ver más directamente con el ámbito artístico, como un formato expositivo en el que se cuenta con distintos artistas, o en el mundo empresarial, o desde experiencias en torno a los primeros artículos de género, o del mundo más como de la inteligencia artificial, bueno, pues diferentes concreciones en un contexto dado. Y finalmente, lo que nos quedaría como fuera, al margen de la investigación, sería una serie de demandas de agentes que tuvieran un fin mucho más en términos de eficacia, muy dirigida, ya que nosotros la investigación la queremos dar un contexto y una exploración, pero sin esa necesidad de estar como siendo reclamados soluciones para cuestiones muy concretas, sino que nos vamos a mover más en el terreno de la experimentación. Gracias.